Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, y pelas, porque coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, tus lindos ojitos, tu especito Y los hoyitos, en los cachetitos, no se me pongas durando Niña, que te tengo ganas, yo te quiero mucho Te quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti, reina, es un homenaje a Luis Rosario